Los intereses que han recibido, como dijo Pedro, sos parte de mi cura, pero también sos parte del grupo de Tequila Valley. Tequila Valley es un grupo de clientes digitales, o sea, los que quieren vender negocios, guía, quieren vender laborios, servicios, etc. Eso es lo que le da bien a la gente. Y bueno, juntando tanto la negociación de Bitcoin como el tema de Charcielto, pues en esta plática, con ánimos de gente que está buscando dinero, que está buscando nuevas obras de clientes, que puedan tener una gestión de las personas. Muy bien, antes que nada de los conceptos, muy, muy, muy rápidamente, Bitcoin es una gestión divina. La gestión divina es una divina o una moneda que se creó en internet con el mecánico de reemplazar a través de los divinos tradicionales, para que podamos tener una mejor, que se puedan hacer negocios, y tener más fácil. Existe otra cosa que se llama Alcoin. Alcoin quiere decir moneda de cargar a mí. Bitcoin fue el primero, y es software libre. Al hacer software libre, es libre equipo que las personas y otros desarrolladores pudieran hacer versiones diferentes de Bitcoin, que lo llamaran de estas maneras. Entonces, se crean actualmente más de 300 diferentes variantes, y a estas se les encierre una bordada, una concepto de Ocal, que significa moneda de formación. Muy bien, ahora Bitcoin es una de las tecnologías, o sea, es por un lado de la moneda, pero por otro lado, es algo que se llama LOMC. LOMC, ¿qué quiere decir la ventana del bloque? Y básicamente, lo que quiere decir para nosotros, lo que ahorita tecnólogo, es una base de datos, un paque, de lo que es la tecnología digital. ¿Qué quiere decir? Que bueno, por ejemplo, estas monedas, lo que es el paque, es una base de datos de todo el mundo, y los cambios que suceden en todo el internet con internet. Finalmente, los conceptos de digital, digital, son algunos distintos planos. ¿Qué quiere decir? Básicamente es, en un arte, podemos compararlo con un billete y un cheque. Un billete, lo que es moneda y un cheque de esos. Lo que es también, pero lo que ustedes significan en este caso, es un cambio, es un peso, es un peso, pero más allá de eso, es que ustedes, más allá de lo que los chequen, pueden también significar escrituras de la humanidad, huevos de la humanidad. Ciencia y el baile. Todos estos palcos básicamente, son un concepto muy, muy, muy grande. De lo que podría ser cualquier tipo de activo o valor que se quiera finalizar. Finalmente, el uso histórico también que se distrube, es el smartphone. el programa Smart Contract es algo que se le termina de los traduces de contratos inteligentes ¿Por qué es un programa inteligente? Porque nosotros tenemos una revista en la función y algo que la mayoría de las personas pueden hacer con cosas digitales es programar Entonces cuando tú lleves el mundo de programación con el mundo digital o bueno, el mundo digital lo que hace es procesos programados, preprogramados en las líneas a la línea y más adelante va a ser un programa La idea es que tú eres un programa Un programa puede ser algo como una cuenta compartida, por ejemplo, un file comis o una cuenta manual donde por ejemplo, en lugar de ser una cuenta que le pertenece a una persona puede ser una cuenta que le pertenece a una persona puede ser una cuenta que le pertenece a un Google puede ser un porto de directores, puede ser un tipo de asociación que de alguna manera vamos a cumplir para poner nuestro dinero en el virus o en el aprobación y no es otro lugar de verlo y bueno, de ahí la otra parte que también es un programa es que también tenemos que el cliente de la línea de la línea de acción ¿Qué quiere decir? Bueno, para tanto, porque tenemos un proceso tradicionalmente que viene a la misma manera nosotros necesitamos una entera identidad que pudiera bajar sobre este ejemplo por ejemplo, en el caso del dinero, el banco es un lugar En el caso de un título, puede ser una organización electrónica. O contrario, o por ejemplo un catastro, o por ejemplo, cuando es un voto tradicional, hubo que los abogados, y de alguna manera tienen parte de a quién se les va, a cómo se divide, cómo se puede hacer algo, cómo se divide el tiempo, y a quién se le va a comunicar el resultado de un proyecto. ¿Qué pasa de que bueno, a este programa de los programas de resolución dentro de este dinero, tiene dinero para hacer parte de las instituciones que hemos hecho en el gobierno. Entonces, pues la resolución del contrato, bueno, ¿qué es? Si nosotros vivimos acá en el caso de un contrato que está en la presentación del barco, la asignación de tránsula, o condición, y al final, la asignación de lo que sea el contrato que está en la presentación. Entonces, ¿qué pasa de que en el programa podemos ponerle códigos que pongan los condicionales? Entonces, un código puede, básicamente, designar y ser simplemente decidir a quién se va a observar. ¿Qué pasa de que no se va a observar? ¿Qué pasa de que no se va a observar? Muy bien, como no sabía la audiencia, entonces, ¿cómo se va a observar? ¿Dónde se va a observar? ¿Dónde se va a observar? Que pueden, por diario, armonizar, ¿verdad, o no se va a observar? Básicamente hay tres partes de los recursos del condado. La primera parte, es la asignación de los alumnos. no tiene que estar en el bar la segunda parte es lo que vemos viendo mal es que tenemos que finalizar este contrato es un contrato hecho para financiamiento o para algo como entonces que pasa vamos justamente a financiar bueno que pasa cuando ya se lleve los clientes y finalmente un reporte del progreso de como pueda la campaña de los clientes ahora tenemos de un lado los negocios nosotros tenemos de otro lado y que habimos todos los negocios que habimos que puedan hacer y vuelve a los negocios a circular que son los negocios que pueden hacer como que van a los precios nosotros podemos de alguna manera decidir la persona tiene insolvencia o tiene insolvencia dependiendo cuantos activos cuantos activos tengan y su capacidad de pago que podemos tener acceso rápido y de centralidad más historial de pagos nosotros podemos referencia de una hipoteca o sea nosotros podemos decir bueno esta persona ha hecho unos pagos podemos hacer un nuevo web con el trabajo interior podemos nosotros si las empresas podemos pagar mis videos sobre los posibles socios entonces nosotros podemos tener una cuenta de centralidad en donde nosotros programar programáticamente podamos dar a cada mes de cada mes un documento sobre los las ganancias del precio y en forma automática nosotros podemos poder hacer eh nóminas que en final es única pero ah perdón no en este caso son pagos 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 y bueno entonces todas otras acciones de negocios las podemos reprogramar podemos enterirlas en lo que sería nuestra empresa y automatizadas lo que pasa que esto nos genera muy malos costos otras utilizaciones de cero y bueno ahí van a ver entidades que no son realmente reguladas sino entidades autónomas que automáticamente llegan a la administración de entidades si necesitan interacción más bien entonces ahora vamos a ver a la victoria pero vamos a entender que es que no podemos ver tan fácilmente en el mundo tradicional bajada uno es el trabajo que es levantar dinero para que muchas personas consuelvan su dinero y al final ellos puedan repetarlos todos no de las tres horas no no solo pero no se puede encontrar en este punto, usando esta información de mi vida. Un otro punto es la autenticidad realmente, donde nosotros sabemos que sean autónomas, básicamente que nosotros los activos de la cara puede ser, de alguna manera, un desprendimiento comunitario, que el proceso vayamos financiando, entendiendo cuál es un favor, y estarlo dependiendo de los parámetros de estos trabajos. Allí va a tener un proceso respecto de la mente. Es una materia de acuerdos, en donde va pasando un parámetro de una parte a otra, y se va agarrando un diferencio. Por eso, se va a ayudar. Algo que es también posible, es el IPEO, que realmente es una palabra, un disipeo, que es un IPEO, una palabra única oficial. que es un IPEO, que es un IPEO, que es un IPEO, que es un IPEO, Y se vuelve a dar, voy a recibir dinero de un público general. El Progreso de la Ciudad, de la Presidencia de la Granada, Entonces, un ICO es el mismo ejercicio, pero en un mercado ejemplodivista. Entonces, en lugar de tener Irán, 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 López, Los Ángeles, o cosas como que eran, pero tú en esta vez, Irán es la empresa como un ICO, prácticamente cuando se estima teniendo todo el único mensajero, que está en el formato. Y bueno, esta es parte de tu propiedad, es parte de la deuda, que es una deuda para terminar el formato. Entonces, para ir de una deuda, sería que la deuda no se puede tener un formato. Entonces, bueno, ahora, solamente las personas que están en el estado, que vas a tener, bueno, haz tu análisis, tu proyección de empresas, o tu documento, tu idea, que presenta. Es que el personal tiene que llamarlo, que llamamos Fitch, donde es un discurso rápido, donde no lo va. ¿Cuál es la idea que quieres resolver? ¿Cómo lo quieres resolver? Y va a salir en la empresa. Bueno, aquí, la idea del Fitch en Internet, se vuelve un barro. Entonces, se vuelve un barro, un tweet, o sea, el primer documento de los diferentes caracteres. Básicamente, hay sitios en cuanto a tienes que buscar, o sea, un tweet, o el teléfono web, Ebьяffador. para programar 2 como 1 y en el 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 la revista y la guía de inversión, y la guía de inversión. Entonces, que pasa, que en este proyecto no llega a un mercado de inversión. Si tienen éxitos, es por la verdad que hay que encontrar, hacer dinero en un sistema para que se pueda llegar, pero después, en un minato de dinero, y 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